El tema de la Epístola de Santiago 3, versículo 2 Acá dice en el versículo 2 Así que esto estoy leyendo de la Biblia, versión Reina Valera purificada del año 1602 Y quiero hablar un poquito más sobre el tema de lo que es la lengua La lengua en muchos sentidos puede ser muy dañoso Pueden salir de nuestra boca palabras de vida o pueden salir de nuestra boca palabras de muerte Y la razón por qué hago este video es porque quiero hablar sobre ciertos pecados Que cometemos con la boca muchas veces no tan consciente Pero que son importantes de mencionarlos Quiero hablar un poquito sobre la ironía, el sarcasmo, la exageración, la murmuración Las mentiras Y las malas palabras Más que nada Por supuesto no voy a hablar sobre todos estos temas muy largo Pero quiero que tomamos un poco de conciencia en este video Como usamos nuestra boca Porque estoy en un proceso de tratando de santificar como hablo Y bueno, estoy con... Me falta un poquito de la voz hoy Justamente por este tema Porque el Señor me estaba mostrando que tengo que cuidar mi boca Y no tengo que usarla de una forma que a él no le agrada Tengo que tomar conciencia del poder de la palabra Así que la palabra tiene muchísimo poder Y los minions del diablo lo saben También los que trabajan como satanistas Ellos toman conciencia de lo que, cuánto poder tienen las palabras Y nosotros, eso cuando una bruja te maldice, etc Ellos toman conciencia del poder de la palabra Y nosotros como discípulos de Jesús Tenemos que tener más conciencia aún del poder de la palabra Que la gente del reino del enemigo Así que Vamos a hablar un poco sobre El humor El humor que no es de Dios también Es otro tema que la quiere llevar a la conciencia Que estamos hablando Cuando observo Las bromas que uno escucha en el día En el trabajo o donde sea Y mi propio sentido de humor Tuve que identificar que hay muchas cosas Que al Espíritu Santo no le gustan Que no está de acuerdo Y que hay que cambiarlos En mi caso, ¿no? Doy testimonio de eso Y que hay ciertas cosas Les doy un ejemplo, ¿no? Estuve 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 escuchando a un hermano en la fe Que estaba de Colombia Él es de Colombia Y él hablaba de Colombia Y no sé por qué motivo En algún momento yo saltaba Diciendo Ah, Colombia, ¿de dónde viene la cocaína? No sé, algo así, nada que ver Y yo me arrepentí Pero el problema En realidad, ese pecado era Más allá que, por supuesto Estaba mal Que yo vine de la nada Hablando de la cocaína Cuando alguien esté en Colombia, ¿no? Que nada que ver Y que él está como extranjero en la Argentina Como yo, austríaco Estoy acá en la Argentina, ¿no? Así que no No estaba bien para nada De tirar De lanzar este Esta frase que tiene en ese momento Sobre la cocaína, ¿no? Pero En realidad el problema No es un problema puntual Que vos saliste diciendo algo Que no tenés que decir Sino que en realidad El problema es que Pasan las palabras O pasan los pensamientos O sea Ser lanzados Como palabras Hacia afuera Porque no lo filtraste Porque pasaban la frontera Porque la aduana No los controló Porque la policía No los frenó Viendo Quien está cruzando La frontera, ¿no? Así que En realidad Más allá que pasó puntualmente Que me arrepentí Ya De este pecado Y que Trato de no Trato de no volver A repetirlo Por supuesto, ¿no? Pero como lo evito Que no lo repito De De Pecar de esta forma, ¿no? Y el problema es que No tomaba Suficientemente Conciencia No estaba Suficientemente alerta De los pensamientos Que se vienen Y dejarlos Pasar Sin filtrar Sin controlarlos, ¿no? Así que Esto es Una de las cosas Que quiero compartir Que son importantes Que ustedes Y yo, por supuesto Que controlemos Los pensamientos Y que no dejamos salir Como palabra Algo que no Es Aprobado por Dios Que por un lado Testearlo Contra la palabra Contra la Biblia Y por otro lado Testearlo En oración Consultando al Señor Si lo que Tenemos en mente Hay que decirlo o no Porque más allá De que Es cierto Que Colombia como país Tiene productores De droga No hay ninguna razón Solamente una razón Demoníaca De Mencionarlo De esta forma Como yo lo hice En este momento, ¿no? Así que estaba mal Lo que quiero decir También es que A veces Uno dice algo Que es verdad Que es cierto Pero No ayuda en nada No edifica No No es una expresión Para el bien De la otra persona Sino que en realidad Es como Para Humillar a la otra persona Sin Tomar conciencia De eso ¿Me entiendes? Así que Eso En mi caso Creo que viene De un Cierto Pensar De Competencia Cuando dos personas Hablan de la palabra Y Vos querés No sé Dejar a la otra persona En su lugar Que no se levante Entonces La sentás Diciendo algo Que no es agradable Contra esa persona Es como Menosprecio Escondido Porque en realidad Yo a mis hermanos En la fe Los amo Pero eso No quiere decir Que Los demonios No tratan De llevarnos Al pecado Y si no le prestamos Atención Pecamos Pequemos Y eso Es justamente Lo que pasó En este caso Por eso Lo estoy Compartiendo Así que Eso es Una situación Que pasó Y que Cuanto Importante Acordarse Del versículo Que dice Que el corazón Del hombre Es engañoso ¿Cierto? No sé Si se acuerdan De este versículo Que estoy Mencionando Engañoso Es el corazón Más que Todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Eso es De el libro Del profeta Jeremías 17 Versículo 9 Y es Nosotros Lo repito Muchas veces Necesitamos Que Jesús Nos salve De nuestra maldad Que está en nosotros Y También la Biblia Dice que De lo que está El corazón Lleno Es de lo que sale De la boca ¿No? En Mateo 15 18 Dice por ejemplo Pero lo que sale De la boca Proviene del corazón ¿No? Habla de esto ¿No? En Lucas 6 45 El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca Lo que es malo Porque Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca ¿No? Entonces Hay como Si la maldad Es abundante Es como Un cacerol Que se Rebalza De agua Entonces Sale la espuma De todos lados Y se ensucia Todo el horno Toda la cocina Y eso pasa Cuando nosotros No estamos En oración En el Señor Adiestrando Nuestros pensamientos A Él Ajustándonos Con fuerza Cuando no Hacemos La esfuerza Y Cuando no Estamos resistiendo Activamente La abundancia De nuestro corazón No es buena Muchas veces ¿No? Entonces Una de las cosas Que hizo Que hace el diablo Con personas Que tienen un don Un talento De Comunicación Es típicamente Que le trata Que la persona Habla en voz Alta Cuando piensa O sea que Lleva los pensamientos Sin filtrar Y controlarlos Directamente A la voz alta Como que alguien Que piensa En voz alta Creo que es Correcto Lo que digo Entonces Lo que pasa Es que Como no tienes filtro Y todo lleva Directamente El corazón A la boca Sin que el cerebro Lo filtre Entonces Vos comenzaste A lastimar Personas Sin querer O Decís cosas Que no son convenientes De decir O De encontrar A una persona Que le falta Discreción Que hay cosas Que alguien Te lo dice En discreción Y vos Pensás en voz alta Y decís cosas Que no tienen Que no tienen Que estar En ese lugar Donde lo estás Diciendo Entonces Vas pecando De esa forma Y el diablo Está contento Porque ya pecaste Ya está Y tienes que arrepentirte Etcétera Pero Te vas a arrepentir Y arrepentir Y arrepentir Sin fin Si no resolves El problema Que es Que estás hablando En voz alta Así que Es muy importante De dominar La lengua Y ahora Quiero hablar También Un segundo Sobre Un caso Específico De ciertos Demonios De lo que es Por ejemplo La ironía La ironía Es Algo que Se conoce En alemán Como un sentido De humor Pero en realidad Es algo Malo No es bueno Y viene De la palabra Aeronaya Aeronaya Y eso Es cuando 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 pretendes De ser algo Y no es cierto O cuando algo Es como una ilusión Que parece que es algo Pero en realidad No es así Eso es lo que significa La palabra Literalmente ¿No? Y la ironía Es un Un típico Un demonio Que trabaja De una forma De Decir el contrario De algo Para Menospreciar A la otra persona Por ejemplo ¿No? O sea Les doy un ejemplo Una mujer Le pide a su hijo Que lave los platos Entonces Le caen Tres vasos O tres platos Caen en el piso Y la La madre le dice Bien hecho Pero en realidad Le está retando A su hijo Y no está contenta No es que está bien hecho Está mal hecho Pero no le dice Tenía más cuidado O fíjate La próxima vez Que no podemos Comprar cada semana Nuevos platos O que se yo O cuidarlos Mejor Por favor O que se yo No lo va corrigiendo A la otra persona De una forma Que está aprobada Por Dios Eso yo quiero decir Sino Que el demonio De la ironía ¿Qué hace? Te lleva a decir El contrario De lo que hiciste Para Disfrazar El ataque Contra la persona La ofensa Entonces le dice Bien hecho Pero en realidad Vos ya sabes Que te están retando Que te están Burlando de ti De esa forma Como que sos Un tonto Que no sirves No sirves para nada Etcétera ¿No? Otro ejemplo Sería cuando Va caminando El padre Y la esposa Marido y esposa Van caminando Y Ella agarra algo Y lo quiere comprar Y él le dice En un sentido irónico Dale, dale Compralo En total Nosotros tenemos Para comprarlo Pero en realidad O sea Está diciendo Que tenemos El dinero De comprarlo Dale para adelante Pero en realidad Le está ofendiendo A su esposa Porque le está Diciendo Como que es una tonta Que no se da cuenta Que es una tonta Porque no Considera Que no hay dinero Para hacerlo Entonces Le está ofendiendo De esta forma ¿Se entiende? Entonces dice Adelante Compralo En total Tenemos dinero Pero en realidad Debería haberla Conversado De otra forma Y como digo Es un demonio Que le ofende A la otra persona De un menosprecio Disfrazado Creo que se entiende Eso es El tema De la ironía Ahora vamos Un segundo A lo que es El sarcasmo Lo vamos a cubrir Todo Pero al menos Les dejo Un poco De inspiración Para reflexionarlo Como ustedes Se manejan En su sentido De humor Y como En su manera De pensarse Si ustedes Le están filtrando Lo que sale Lo que están diciendo O no El sarcasmo El sarcasmo Es una palabra Que viene Del latino Del sarcasmos Y eso En realidad Literalmente Quiere decir Cuando vos Estás Masticando Y mordiendo La carne Haciéndolo Pedazo A la carne Eso es El sarcasmo Literalmente Y en La carne cruda En realidad O sea Tiene que ver Con la carne cruda En su raíz De palabra Del sarx Que es La carne cruda El sarcasmo Es un Sentido De humor Otra vez En alemán Al menos Se ve como Un sentido De humor Que es Mordiendo Tal cual Como dice Literalmente Pero en realidad Es un Es un Ataque Otra vez Es un ataque Contra la otra Persona Mostrando Un extremo De lo que No está Haciendo La persona O sea Va jugando Con la situación Les doy un ejemplo Para que lo entendamos Mejor Un empleado Un empleado Fuera Dentro De su tiempo Un empleado Dentro De su tiempo De trabajo Está descansando En un banquito Donde nadie Lo ve O el cree Que nadie Lo ve Pero en realidad No debería Estar descansando Ahora Porque no es Su descanso Lo hace Fuera de la vista Del jefe Y ahora Viene el jefe Lo ve Se acerca Y le habla A este empleado Y le dice Bueno No te estreses Demasiado No te Sobre trabajes Como Le está diciendo No No te No tomes Daño Por trabajar Demasiado Eso es lo que dice Pero en realidad Le está retando Porque Está En un descanso Fuera De su horario De descanso ¿No? Y eso Es justamente Lo que busca El diablo El diablo Siempre busca Que nosotros Pecamos Ese es justamente El tema ¿No? ¿Cómo? Es otra pregunta Pero lo importante Es que pequemos Y que los demonios Se pueden Alimentar Y expresar De nosotros A través de nosotros Y alimentarse De nuestra Decisión ¿Cierto? De nuestra vida Entonces En vez de decir Lea al empleado Mira En este horario Usted no puede Estar Descansando En el banco O que se yo O le pregunto Si tiene un problema De salud O bla 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 Pero en realidad Lo que se entiende En las situaciones Es que no tiene Un problema De salud Simplemente No quiere trabajar Y está descansando En el tiempo pagado Cuando los jefes No lo miren Pero en vez De corregirle A esa persona De una forma Que está aprobada Por Dios Le va A un ataque Disfrazado Por eso le dice No te estreses No te sobre trabajes ¿Cierto? Es como un ataque Disfrazado Porque no le dice Nada malo No lo dice Literalmente Pero en realidad Le está atacando A esa persona Pero lo hace parecer Como que Si fuera Nada malo Pero el sarcasmo En realidad Es un ataque Mordiendo O sea Es una burla Burlándose Y atacando A la otra persona Se está burlando Del otro Está molesto Y no le puede decir Nada En ese sentido Como dice el mundo Porque no le dijo Nada malo Pero como les dije En realidad Dios no lo aprueba Eso Debería decirle Lo que es lo correcto Y que tiene que hacer Y que puede hacer Y cual es su derecho Y su obligación Y lo que no Y así Porque de esta forma Se ofende A la otra persona Y después La otra persona Se siente maltratada Y hace mala sangre A la otra persona Y después Cuando el jefe No está Muchas veces Este Maltrato Falta de respeto A través del sarcasmo Ese ataque Provoca un contraataque Cuando el jefe No está El empleado Habla mal Con los otros empleados Sobre el jefe Cuando el jefe No está Entonces Comienza a trabajar Primero El demonio De sarcasmo Cuando el jefe Lo ve que no está trabajando Y después El demonio De la murmuración Hace la vuelta Para llevar a todos Salpicado en el grupo Para que hablan todos Mal del jefe Y así El diablo Va avanzando En la vida De esta empresa Para decirlo así ¿Sí? Y después Tenemos El tema De la exageración Que también Es una palabra Que viene del latino Del Exageratio Exageratio Eso llegó Al castellano Como exageración Y eso quiere decir Literalmente Que agrandas Algo Entonces ¿Qué hace El demonio De la exageración? El demonio De la exageración Es un demonio De mentira Especializado En camuflarse Quiere decir El demonio De la exageración Es como Un demonio Especializado Que quiere Llevarte A mentir Y engañarte Que no estás Mintiendo ¿No? Entonces ¿Qué hace? Vas a pescar Y volvés a ver Tus amigos Te preguntaron ¿Y pescaste algo? Sí Encontré Una trucha Que tenía Como 70 centímetros Pero en realidad Tenía 50 centímetros ¿Exageraste? En realidad Es una mentira Pero Nadie habla De una mentira Sino que Exageraste Ahora Cuando se enteraron Que la trucha No era tan grande Porque había Otro amigo Que Otro conocido Que te vio Cuando estuviste Pescando Y te vio Con la trucha Entonces Le avisaron A tus amigos Dicen Ey La trucha Que pescó Mandala No estaba tan grande Entonces ¿Qué dice? No le dice No le pide perdón Dice Ey Les mentí Les pido perdón No lo voy a hacer más No Le dice Era una broma Lo vende La mentira Como broma Y eso hace El demonio De la exageración Una vez que está expuesto Te lo De engaña Y te Vende La mentira Como una broma Entonces Vos decís A la otra gente Si escuchás Al demonio Si no No Vos le decís A la otra gente Era una broma Y le vas Como se dice Disminuyendo La gravedad De lo que hiciste Que mentiste La verdad Que mentiste Lo hace más chico De lo que es Lo hace parecer Como que No pasa nada Era una broma Nada más Pero en realidad Le mentiste A tus compañeros Del trabajo O a Los amigos De pesca O que se yo Así que eso Hace la exageración Que vos haces Algo más grande Que es realmente Así que bueno Esto es todo Para hoy Para darles Un poquito Inspiración De lo que es El manejo De la boca Así que presten Atención Por favor Que usen La boca De una manera Santa Pregúntense En el día Cuando están orando Señor Como Como vengo hoy Como estoy usando Mi boca Las palabras Las palabras que salen De mi boca Vos lo estás Aprobando Estás de acuerdo Con eso Y compárenlo Contra la Biblia Como habla Jesús Como hablo Él Y te puedes Muy probablemente Encontrar Que La forma Como Él habla Es muy distinta Como usan Las palabras Que nosotros Por supuesto Es el Hijo De Dios Pero nosotros Tenemos a Él Como ejemplo Para seguirle Este ejemplo Para que nosotros Sanctifiquemos Nuestras bocas Y aprovechamos El tiempo Que todavía Tenemos Respiro Para santificarnos Así que Esto es una Invitación De revisar Y comprar La forma De como habla Jesús Con nuestra Propia forma De hablar Y de Controlar Los pensamientos Que se nos vienen Y de Frenarlos Antes que se manifiesta En una Palabra Por nuestra boca Sea Malas palabras Maldiciones Palabras Que ofenden A otra persona Etcétera O sea Palabras Que no No están Defendiendo La verdad Sino que Simplemente Son destructivos Palabras De muerte Como se dice En este sentido Que son palabras Espiritualmente Palabras De muerte No de edificación No palabras De vida Así que bueno Esto Es muy importante Porque esto Tiene mucha Influencia Como Reacción A Dios A nosotros Si nosotros Estamos Sanctificando Nuestra boca Entonces Entonces También Va a decirlo Así Hablando Menos Dejando De hacer Cosas Que no son Convenientes Y Escuchando A Dios Eso Balancea Nuestra vida De oración Pero bueno Esto sería Un tema Para otro Momento Así que Jesús Les bendiga Mucho Les dejo Un abrazo Grande Estamos En contacto Bendiciones Para todos Que Dios Les bendiga En el nombre De Jesús Amén